Por el bien de su corazón, esta mujer rescató a una pequeña y rosada criatura, sin saber lo que tenía entre manos. Cuando finalmente descubrió lo que era, quedó impactada. El 25 de febrero de 2019, Jessica Adams caminaba con su hijo desde el preescolar, cuando descubrió algo que nunca podría haber imaginado. El Día de la Madre había comenzado como cualquier otro. Se había levantado, desayunado y preparado a su hijo para un día en el preescolar. Una vez que lo dejó allí, Jessica se dedicó a hacer los recados que tenía y a ordenar la casa. Y cuando llegó la hora de recoger al pequeño, decidió volver caminando. Hacía un buen día y disfrutaba del tiempo que ella y su hijo pasaban juntos cuando volvían del colegio. Durante ese tiempo, el pequeño suele contarle a su madre todo lo que hace durante el día y lo bien que se lo pasó. El dúo volvía a casa como de costumbre, cuando Jessica notó de repente algo muy extraño en medio de la acera. Allí, acurrucado en una pequeña bola, había una mancha rosa. Al principio, Jessica no estaba segura de lo que era, pero al acercarse, se percató de que era una especie de bebé de algo. Estaba muy sorprendida. Esta cría, fuera lo que fuera, no estaba preparada para separarse de su madre. Podía tener solo unos días, si es que los tenía. Jessica miró a su alrededor en busca de cualquier señal de otro animal, preferiblemente la madre del bebé. Pero, por desgracia, no se presentó nada. Como amante de los animales, sabía que no podía dejarlo allí, ya que seguramente moriría. Así que, al no ver otra opción, lo recogió y lo llevó a casa. Lo encontré en febrero de 2019 en una acera. Estaba solo y prácticamente congelado, sin pelo, con los ojos aún cerrados y, por desgracia, sin su madre. Dijo Jessica en una entrevista con Bored Panda. Fuera lo que fuera el animal, Jessica pensó que debía haberse caído de un árbol cercano. En ese momento había soplado un fuerte viento y, al ser tan pequeño, no debía de poder sujetarse bien, desplomándose. Sin embargo, una vez que se enteró de qué tipo de animal la había salvado y del destino que le había tocado, pronto cambió su idea y llegó a creer que un ave de rapiña de algún tipo había intentado llevarse al bebé como alimento. Sea cual sea la razón por la que la cría estaba en medio de la calle, Jessica la había encontrado y estaba decidida a hacer todo lo posible por salvarla y criarla. Durante toda esa primera noche, la mujer mantuvo caliente a la criatura y la alimentó con una pipeta. Se sorprendió cuando éste pasó la noche, ya que estaba segura de que sin su madre, definitivamente moriría. Pero una vez que vio lo luchador que era este pequeño animal, Jessica supo que tenía que hacer todo lo posible por salvarle la vida. Entonces, ese segundo día, la mujer llamó a su veterinaria local para ver si podían ayudarla o darle algún consejo sobre qué hacer. Le pidieron que pesara al animal y el resultado fue 360 gramos, lo cual no era algo demasiado alentador. Jessica preguntó al veterinario si podían acoger al pequeño, pero al ser tan joven y requerir tanta atención, le dijeron que no podían. La confundida madre también intentó ponerse en contacto con un centro de rescate de animales salvajes, pero simplemente le dijeron que estaban saturados. Me esforcé mucho por darle lo mejor, dijo Jessica en una entrevista. Intenté contactar con un centro de rescate de animales salvajes, pero estaban llenos y el veterinario lo habría puesto a dormir si lo dejaba. Así que no tuve más remedio que intentar salvarlo yo misma. Aunque Jessica había tomado la decisión de ayudar a la criatura, por suerte no estaba sola en su elección. Sus hijos y su marido estaban más que dispuestos a ayudar a la amante de animales en su intento de salvar al pequeño. Mis hijos se emocionaron al ver a una criatura tan pequeña y mi marido pensó que estaba loca, pero sabe que soy amante de los animales y que no me rendiría tan fácil, dijo Jessica. Debido a su corta edad, la cría necesitaba atención y alimentación constantes. Tenía un temporizador en mi reloj para alimentarlo cada dos horas, incluso por la noche, dijo la nueva madre adoptiva. Incluso llevaba al animalito a su oficina en el trabajo para cuidarlo. Cuando empezó a crecer y a desarrollar pelaje, pronto quedó claro qué era. Resultó que Jessica había salvado a una cría de ardilla gris. Mientras crecía, Jessica también se dio cuenta de que le faltaba parte de la cola. Sospechó que esto podría ser causado por el presunto depredador que habría intentado atrapar al bebé cuando Jessica lo encontró. Conocer la especie del animal que había salvado la alegró mucho. La amante de la naturaleza decidió llamarlo Stephen Jeffrey Adams, aunque usualmente le llamaban Steve. Y a medida que crecía, también lo hacía su personalidad. Era listo, mucho más inteligente de lo esperado, dijo Jessica en su entrevista con Bored Panda. Era muy parecido a un perro. Venía cuando se le llamaba. Me avisaba cuando quería jugar y también queríamos abrazarnos o dormir la siesta. Por alguna razón le encantaban los bolígrafos y siempre los llevaba a su habitación. Era un animal de una sola persona, yo. Toleraba a los niños, pero no a mi marido. En poco tiempo, Steve era lo suficientemente grande y fuerte como para empezar a salir al patio trasero. Allí podría trepar árboles y otras cosas que se le antojaban. Jessica sabía que no podía tenerlo como mascota en casa, ya que un animal salvaje por naturaleza no se adaptaría. Debía asegurarse de que Steve supiera lo necesario para sobrevivir afuera. Para facilitar las cosas y debido al tamaño de Steve y su deseo de estar al aire libre, Jessica le construyó una nueva casa de dos pisos en su jardín. Cuando creció necesitaba más espacio que en su jaula original cuando estaba encerrado. También quería que se acostumbrara a todos los sonidos constantes de estar en el exterior. Dimos pasos pequeños para poner en práctica todo lo relacionado con estar afuera, desde exploración hasta escalada, dice la madre adoptiva. Finalmente llegó el día en que Steve estaba preparado para salir y empezar su propia vida en la naturaleza. Sabía que estaba preparado cuando quiso salir más, pero se me rompió el corazón y me asusté cuando no volvió a casa las primeras noches. Me temía lo peor y me preocupaba haberle hecho un flaco favor al criarlo y no haberle dado todos los conocimientos sobre las ardillas, pero sus instintos funcionaron y lo logró, dice Jessica. Desde entonces la ardilla no ha dejado de visitarla para demostrarle que sigue viva y sana. Incluso una vez trajo a su propia familia, como si quisiera mostrar a su madre humana lo bien que se encuentra. Al ver a la pareja de Steve, Jessica le dio el nombre de Jolín y siempre está pendiente de los dos. Creo que es feliz. Tiene una gran familia. Aún me mira con curiosidad, pero ya no se sube a mí. Un miedo sano a los humanos es bueno y lo mantiene a salvo. No todos son tan amables. Me visita a menudo y es muy fácil identificarlo ya que le falta la mitad de la cola, dice Jessica. Desde que crió a Steve, la mujer ha empezado a alimentar a otras ardillas del barrio, ya que ha desarrollado un amor especial por estas criaturas. También afirmó que si alguna vez se encontrara con otra ardillita que necesitara ser salvada, al igual que Steve, lo haría sin pensarlo dos veces. En relación con su inusual experiencia de criar una ardilla bebé, Jessica también dijo En cuanto a Steve, bueno, está disfrutando de su nueva vida como ardilla al aire libre y Jessica siempre se asegura de dejarle algunas nueces de más en el jardín. Qué persona tan increíblemente amable y cariñosa. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Y si quieres ver más videos increíbles, entra a nuestro canal. Gracias por ver el video.